Dice, calcula la aceleración y el desplazamiento de la aceleración entre los segundos por los móviles cuyas gráficas se representan en las figuras. Primero, voy a hacerla por separado, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Que cada palito mide 3? ¡Qué cosa más absurda! Bueno, cada palito mide 3, ¿vale? Y cada palito de aquí mide 2. ¡Qué horror! ¡Friki World Silencio! Los palitos estos ponen aquí 10, 20 y 30. Y aquí pone... 15... Y 30, míralo. Claro, cada huequecito mide una cosa distinta. Las ganas de liar a la gente, oye. Mira, mira el gráfico. ¿Cómo que no ve? ¿No ve? ¿No ve? ¡Mira 2! ¿Y ahora que mide 2 y que mide 3? ¡Míralo! Si te ponen 5 palitos aquí y mide 15, cada uno de estos mide 3, ¿no? ¿Sí o no? Puede ser 1, 2, puedes medir 1. ¡No! 1, 2, 3, 4, 5 y pone 15. Ah, bueno, pero yo qué sé yo, eso lo pongo depresionado. Bueno, pero es que aquí te lo han puesto así, entonces yo te lo tengo que explicar así. ¿Qué? Que no me entero. ¿Que no te entero de qué? De eso, del palito. Y ya, si de aquí a aquí mide 15, hay 5 palitos, ¿cuánto mide cada palito? O sea, los que hacen son dedicarte a la óptica. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? A 2, ¿no? 3. Bien. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ¿vale? Y cada uno de estos mide 2, ¿vale? ¿Pero yo sepa que no quiero saber yo? No, no, no. Solo el 2. Y además, después de que iba a salir 1, porque esto se... No, no lo puedes hacer, esto, 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 con esto. ¿Vale? Porque tienes que saber que esto mide 6, si no, no puedes hacerlo. ¿Vale? Entonces te piden la aceleración, ¿ok? La aceleración era la velocidad final menos la velocidad inicial, Partido del tiempo final menos el tiempo inicial Esto está tirado, tía ¿Cuál es la velocidad final? Velocidad final 30 ¿Y la inicial? ¿Y el tiempo final? ¿Y el tiempo inicial? Sí, pero como tú quieres pensar que las cosas son difíciles, pues nada Pero mi formula no es así Que sí Ya, porque me da igual como sea tu fórmula Ya tú te crees que por ahí en un colegio pillo la fórmula va a ser distinta No, es que la mía es más chula porque... No La misma es ¿Cómo es tu fórmula, eh? Es igual, la misma Ya, es la misma pero distinto con distinta... ¿Y el puesto? ¿Y el puesto de una forma distinta? Pero para hacerlo en los gráficos tienes que usar este A es igual a velocidad inicial más A por T, ¿no? Menos A por T Que no te os ha venido la fórmula, luego quiero probar ahí, aprende la fórmula A ver, en la de saber, me lo sabía Ya Eh, José Luis Eh... ¿La relación no se mide metros matiendo segundo a tal cual ha dado? Sí Tú haz lo tuyo Que está atentado a lo que tiene que estar Y te pide el desplazamiento Psss... Desplazamiento La fórmula de desplazamiento, ¿tú qué le pones? ¿X, S o qué le pones al espacio? Pues, X igual... ¿Vale? El espacio inicial es 0 Porque lo digo yo La velocidad inicial, ¿cuál es? 6 Por el tiempo, que es 30 Más un medio De la aceleración, que es 0,8 Por T intercuadrado Venga Ya está ¿Qué tiene esto de edificio? A ver, haz la cuenta y ya está Pues que no he entendido lo del 2 y lo del 3 Voy a empezar a hacer otro ¿Cómo lo del 2 y lo del 3? Ah, eso Pero bueno, eso es para que sepa que esto vale 6 Es que si no, no... Pero si lo sé que vale 6, ¿no puedo hacerlo? No Bueno No 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 Vale Eso es la aceleración Y ahora lo pongo en la otra fórmula Y ahora lo pones aquí El espacio, el movimiento retiro y el movimiento acelerado es esta ¿Y qué me pide el espacio? Te pide la aceleración Digo la velocidad, ¿no? Radical La aceleración y el desplazamiento Todo